Bueno, estamos arribando al Aljanú, donde jugarán Australia y Dinamarca. Australia tiene tres puntos, Dinamarca tiene uno. Del ganador de este partido puede salir el rival de Argentina si Argentina es primera. Esta noche lo sabremos, pero de este partido puede salir el equipo que enfrente a la escaloneta el sábado. ¡Vamos! Todo listo para ver Australia y Dinamarca antes de ir a ver Argentina a Polonia. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora es hora de la campanita para el kickoff. ¡Ten! ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! Aquí es el kickoff entre Australia y Dinamarca. ¡Five! 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 Siguen sin sacarse diferencias a Australia y Dinamarca. Partido muy aburrido, pero fue un poquito más de Dinamarca. ¡Five! 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 Y con este contragolpe, Mateu Lecky pone arriba a Australia y le está dando la clasificación. ¡Five! 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 ¡Bien! ¡Five! Y Gana Australia y se clasifica octavo final como segundo! El grupo de... que Francia sale primero pero... hasta... ...perdió ante Túnez por lo menos hasta hace un minuto se estaba perdiendo. Perdió ante Túnez y eso complicaba que Australia tenía que ganar porque el empate no le servía. Bueno... Australia gana y clasifica como segundo posible rival de la selección argentina, si es que la selección argentina gana y sale primera de su grupo. Acá nos vamos corriendo a ver a Argentina-Colonia, Australia clasificó, tras ganarle 1-0 a Gran Marca. Abrazo de gol. Nos vamos corriendo al 9-7-4. Gracias por ver el video.